Ayer yo monté un individuo más o menos de 23 o 24 años. Andaba con una chaqueta o un pantalón corto y me atrasco ayer. Me dijo que ellos lo mandaron a atracarme, a quitarme el motor. Él me dijo que lo llevara a un chismapallaita del Palacio de Justicia, un barrio de allá, una callecita. Y ahí sacó la pistola y me dijo que le entregara a lo que yo caigara. Que no me iba a hacer daño porque lo mandaron a atracarme. ¿Logado tiene que quitarle? Yo si lo veo, lo veo. Él me dijo que le diera la cara, yo le di la cara. Tiene de 23 a 24 años.